...efectos de movilidad, del aire, etcétera, pero hay un hecho ahí también que hace parte de esa nueva percepción, de esa nueva alegría, de ese nuevo optimismo, y son ustedes, que es el triunfo que han logrado, triunfo deportivo. El equipo es parte fundamental de esa nueva razón de ser de la ciudad de Bogotá, y por eso, más que merecida la medalla. Por eso, esta ciudad, en nombre de Bogotá, es el triunfo de la ciudad de Bogotá, es el triunfo de la